No sé si os suena, a mí me gustaría un momento, si os suena esta canción, que dice, ok, silencio. Venga, a veces somos capaces. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad, que no hay en el mundo, no hay nadie más, deje que chao. ¿Cómo sigue? Debo sobrevivir, no entiéndome, das y torname un día en aquel bar. Donde un ángel me dijo al entrar, ven y alévate como el humo azul. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Sobreviviré, buscaré un hogar. Paraíso extraño, donde no estás tú. Uy, que duela, quiero libertad. Uy, que me haga daño. Uy, que duela, quiero libertad. Uy, que duela, quiero libertad. Y ahora va a marchar. ¡Venga! Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más duro hay que hallar Pero aquí con cuero y tacón, aquí viajes y en el corazón Y a la noche se vuelve a florecer, rubrica la ciudad No hay en el mundo, no, nadie más duro hay que hallar ¿Qué pasó de vivir? ¿Me entiendes mi nombre? ¿Qué se toma mi miedo a cantar? De un ángel que dijo el interés Ven y alévate como el humo, tú no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambiará Sobreviviré, buscaré un hogar Entre los escombros de mis sueños Para eso extraño, me muestras tú Quiero, quiero libertad ¡ determines que daño! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No se tornan bien a cantar Tiene un ángel perijo al infierno Ven y alévate como el humo Tú no sufras más dolor Y desgarrándome y algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño No me muestras tú Yo cada vez quiero libertar Lo que me ha quedado yo Eh, 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 eh Muchas gracias, nos vemos muy pronto. ¡Chao! La canción famosa que tiene el sampling de Michael Jackson de Don't Stop Till You Get It Off, Baby Bums, bienvenidos. ¿Cómo está mi mind over there? ¿Estás bien? ¿Estás listo? ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Just can't stop when the balling gets hot! ¡Just can't stop! ¡Just can't stop when the balling gets hot! ¡Just can't stop! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!